¡Vamos a bailar! El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío va a comenzar. El baile del tío Pío, el baile del tío Pío, el baile del tío Pío vamos a bailar. Soy un pajarito que va volando de flor en flor y con mi bonita me voy probando tu amor. Luego las vermelas haciendo galas de mi ropa.